Muy buenas a todos. Tenemos otro programa de Momentum y después de todos los vídeos de grandísima calidad que hemos sacado sobre Nagarro, pensamos que tenía mucho sentido también comentar a algunos de los competidores de Nagarro para ver las principales diferencias entre estas empresas y también a nivel valoración respecto a Nagarro. Así que lo que tenemos hoy es un especial de todos servicios de IT. Gracias por ver el video. ¿Qué estás leyendo? Es sobre criptografía. ¿Serían como mensajes secretos? Secretos, no. Esa es la parte brillante. Mensajes que todo el mundo puede ver, pero que nadie sabe qué significan a menos que tengan la clave. Eso decía Alan Turing, que yo creo que es conocido por prácticamente todo el mundo, en la película The Imitation Game. Vale, vemos la foto ahí de la película. Entonces, un poco en base a eso vamos a hacer el programa de hoy y para ello, si pasas slide, tenemos a los siguientes invitados. Bueno, invitados está feo, porque aquí el invitado soy yo, básicamente. Vale, entonces, respecto a la gente que va a hablarnos hoy, a los que les doy las gracias de corazón en mi nombre y en el resto del equipo de Momentum, siguiendo el orden que tenemos ahí, tenemos a Gecko, Gecko The Great. ¿Qué tal estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Inmítame otra vez. Perfecto. Luego también tenemos a Arturo. Ah, un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Tenemos a Gerard, que su nombre en Discord es otro, pero aquí se ha hecho serio y es Gerard, a secas, no es el mismo nombre que tiene en Discord. Y finalmente tenemos a Heredia, Heredia Lasso. Muy buenas, Capi. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, no solo por el programa de hoy, por los programas anteriores y por todo lo que aportáis a la comunidad, que la verdad es que me han llegado muchos mensajes agradeciéndolo. Y antes de empezar, simplemente hacer el renuncio a responsabilidad, que el contenido tanto de esta presentación como todo el contenido que sacamos en Momentum no es recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero ni participar en ninguna actividad de trading. Así que, de cara a analizar este vídeo, tengan en cuenta el carácter educativo y de cara a invertir en empresas, hagan su propio análisis y inviertan en base a eso. Y ahora, chicos, os dejo todo vuestro. Perfecto, Capi. Pues muy bien. Un poco, hoy trataremos los siguientes puntos, ¿de acuerdo? Bueno, empezaremos por las dudas que tuvimos en el programa anterior, ¿de acuerdo? Seguiremos con Heredia, que hará un overview a todo lo que es el sector, ¿de acuerdo? Acabaremos comentando a Nagarro y los peers, que básicamente son los datos de la última conference call más algunos datos básicos de los peers. Y finalmente haremos una breve valoración de cómo se encuentran las compañías, ¿de acuerdo? Pues bueno, simplemente estas son las dudas que identificamos durante el último programa, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos por el tema de las divisas, ¿de acuerdo? Que no sabíamos exactamente a qué tipo se cambiaban. Luego comentaremos cómo se encuentran las adquisiciones de Nagarro y finalmente comentaremos el tema del Goodwill, que vimos que todos estábamos un poco preocupados, ¿de acuerdo? Y os lo vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de las divisas, ¿de acuerdo? Como podemos ver, a la hora de consolidar el balance, Nagarro, ¿de acuerdo? Y cualquier otra compañía, ¿vale? Tiene un trato diferente en el balance y en la PL, ¿de acuerdo? En el tema de balance, ¿de acuerdo? Se consolida con el tipo de cambio a cierre, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esto, se coge el tipo y se actualiza, ¿de acuerdo? Luego, la parte de PL, ¿de acuerdo? Ahí se pueden hacer dos tipos de consolidación, ¿vale? Como sabéis, al final son las ventas que están en diferentes países, ¿vale? Y la forma más habitual es hacer la media del periodo, ¿de acuerdo? O si no, se puede hacer cliente a cliente, factura a factura. Es decir, como analistas, ¿no? Lo que vamos a usar es la media del periodo, ¿de acuerdo? Para, bueno, simplemente para consolidar, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, cuando hacemos la consolidación, ¿de acuerdo? Nos tenemos que fijar en una partida de la equity, ¿de acuerdo? Que simplemente es en el OCI, ¿de acuerdo? Es en el Other Comprehensive Income, que hay la parte de Unrealized Gains and Losses. Y aquí identificaremos las diferencias de conversión, ¿de acuerdo? Y lo pondremos en signo positivo o en signo negativo, ¿de acuerdo? Y finalmente, en la página 57-58 del Annual Report encontraréis más info sobre esto. Pero bueno, que prácticamente es esto, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente comentaros que en agarro al final está expuesto a 22 divisas y que al final, pues, le afecta, obviamente, unas más y unas menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente que tengáis estos puntos claros a la hora de hacer el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, en el estado de pérdida de ganancia es trimestre a trimestre, ¿no? Que es como presenta... Exacto, efectivamente, efectivamente. Pero ojo, no confundir con la cuenta que hay en la PL. Veréis que hay diferencias de conversión o impacto FX, ¿vale? Pero esa es por la realizada, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo porque estamos hablando de consolidación, ¿vale? Es la Unrealize, para entendernos. Y en la PL, cuando se ve más o menos, es la Realize, para entendernos, ¿vale? Vale, y una pregunta. Tenemos un trimestre, está claro que es la media. Pero luego, cuando se reporta el año, ¿qué se coge? ¿La media de todo el año o las medias de los cuatro trimestres? La media del año, la media del año, la media del año, ¿vale? Pero sí, son preguntas muy interesantes, ¿de acuerdo? Que, bueno, como siempre, que si tenéis alguna duda adicional, pues, nos lo comentáis en el chat. Y yo creo que un punto importante también es que, como pusisteis debajo, está expuesto a 22 divisas, pero entiendo y corregirme si me equivoco que las principales son, obviamente, el euro, el dólar y la cupia india. ¿Entiendes esas tres? Sí, justamente, justamente. Tanto por exposición de ventas como por, bueno, básicamente consolidación de ventas. Total, total. Pues, bueno, simplemente, bueno, vamos avanzando. Arturo nos va a comentar cómo está el minuto y resultado de las adquisiciones que a todo el mundo le interesa, ¿no? Sí. Así que, Arturo. Para los amantes, un poco del minuto y resultado. En el anterior programa quedó un poco la duda de exactamente en cuándo consolidan efectos de las empresas adquiridas, efectos de un agarro y, bueno, más o menos es un poco lo que comentamos, que hay que diferenciar dos momentos. El momento de adquisición del acuerdo, de cuando se publica públicamente o cuando se hace llegar al acuerdo. Y luego, a efectos contables, lo relevante es cuando consolida, es decir, cuando un agarro toma, digamos, una posición mayoritaria dentro de los accionarios de esa empresa que ha adquirido. Entonces, bueno, aquí hemos cogido un par de ejemplos, más o menos, para que lo podáis ver. Y normalmente, pues, eso, se hace una adquisición, por ejemplo, esta de RIP Concepts, 21 de enero, se hace la adquisición y consolida a partir del 1 de marzo. Es decir, que normalmente siempre consolida al principio de un mes. Esto para que, digamos, sea más sencillo, efectos contables. Y, bueno, luego aquí el minuto de resultado de Envis, que, bueno, está pendiente de aprobación por parte del regulador turco. Y, bueno, aquí está la notificación que se aprueba por parte de ellos. Entonces, bueno, la fecha de control, pues, yo entiendo que será a partir de 1 de junio, ¿vale? Y, por tanto, a partir de ese momento podremos consolidar y entender y hacer nuestros cálculos de cuánto aporta a la empresa. Y, bueno, y aparte está la nueva adquisición que han hecho de APSL, la empresa española, el 31 de mayo. Que, bueno, que más o menos, como no hay requisitos de regulador, pues, yo entiendo que, pues, dentro de un mes o algo así, para julio, agosto ya debería estar considerando dentro de la sociedad, dentro de un agarro como tal. Entonces, bueno, más o menos para que os vayáis una idea de cuándo estos revenues podrán afectar a la empresa en total y hacer vuestros cálculos. Entonces, una vez viendo esto, vamos al siguiente punto que ha traído mucha cola, que es el tema de Woodway, que nos lo va a comentar nuestro compañero. Y, bueno, antes de pasar ahí, simplemente decir que la verdad es que el nivel de detalle al que se ha llegado a la hora de analizar cosas, que, claro, en el fondo no nos engañemos, son cosas muy menores, ¿vale? Respecto a, obviamente, pero yo creo que es positivo porque también yo creo que a mucha gente le puede dar confianza, más confianza en la tesis, el tener más información, ¿no? Es algo que depende mucho de las personas. Entonces, hay gente que quiere controlar o saber o comprender hasta el más mínimo detalle y, obviamente, es lo que tanto en este vídeo con estas cosas en particular como en vídeos anteriores o todo lo que se pone día a día en el Discord de Momentum, que tenéis en la descripción, enlace a ese Discord, ahí está básicamente todo, ¿no? Entonces, sé que hay gente que igual no lo valora tanto y yo lo puedo entender, pero también hay gente que lo valora mucho y la verdad es que es una pasada poder teneros para saber las cosas en tanto nivel de detalle. Sí, al final, irse al regulador turco, hostia, es un trabajo top de altura, ¿sabes? Hostia, yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. Pero sí, sí, chapo, chapo por esta parte. Pero ya no solo porque sean agarros, sino que cuando alguien esté con operaciones en Turquía, pues que ya sabe cuál es el regulador y dónde se busca. Sí, exacto. Además, es súper sencillo. Que no se quede la gente con que esto es agarros, sino que, joder, que las cosas se pueden encontrar. Sí, sí, sí. Top, top. El research aturado, top, sí, sí. Genial. Pues bueno, siguiendo con el tema del goodwill, ¿vale? O sea, no me quiero extender mucho en esta parte, ¿vale? Pero es sobre todo por la gente que lo ve en plan, es una partida más, ¿de acuerdo? O es un tema, pues realmente capital en lo que es el balance de una compañía de consultoría IT, ¿de acuerdo? Y más allá de esto, o sea, el tema del goodwill da para libros, ¿vale? Da para muchas conversaciones. Yo personalmente he estado en consultoría, ¿de acuerdo? Financiera. Y he visto todos los temas de test, he hecho muchos test de deterioro, he actualizado muchas tasas de descuento, ¿de acuerdo? Y, bueno, para ir al grano, ¿de acuerdo? En este tema es que el tema del goodwill, ¿vale? Empieza con la combinación de negocio, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, es el tema de la NIF 3. Y, bueno, aquí simplemente os comento a la definición que hace, que al final es una transacción u otro acontecimiento en virtud de la cual adquiere, obtiene el control de uno o más negocios, ¿de acuerdo? Pero, bueno, simplemente lo podéis buscar en Google, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se valora cada activo intangible, de acuerdo? Entonces, aquí es muy relevante, ¿de acuerdo? Porque al final cada tipo de intangible, ¿de acuerdo? Tiene una metodología de valoración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os los he puesto, ¿vale? Y también los he puesto en el slide, ¿de acuerdo? Con, obviamente, con cifras inventadas y tasas pseudo inventadas, ¿de acuerdo? Cómo se haría una relación con clientes, ¿de acuerdo? Porque al final es lo que más impacta en agarro, ¿de acuerdo? Y, finalmente, el tema de la diferencia, ¿de acuerdo? Lo que es el, bueno, como podéis ver aquí, el CERB se ve, o sea, el valor recuperable, que al final es el mayor entre los dos que os he comentado, ¿vale? Y al final, pues, se decide hacer o no el inferno, ¿de acuerdo? Y, entonces, a la hora de ver, pues, toda lo que es la fase del test de deterioro, ¿vale? Hay algunas métricas que no estamos acostumbrados tanto a saber, que es los CACs, la parte de electrician rate, que sí que es verdad que lo comentamos, la parte del royalty rate y el TAP, ¿vale? Y, bueno, al final, pues, simplemente aquí os he expuesto un poco cómo es el procedimiento. Bueno, es simplemente que empieza por la definición de la OGE y es, al final, la unidad de generación de efectivo, ¿vale? Que, al final, como es un intangible, pues, sí tiene que identificar el grupo más pequeño a la hora de determinar el activo que genera flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, se asigna, se calcula, se contrasta y, al final, se ve si hay imperme o no hay imperme, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también pasaremos muy brevemente, obviamente, pero, bueno, que, por vuestro conocimiento, ¿vale?, en valoraciones de empresa, cuando tratamos de activos intangibles, todos conocemos lo que es el WAC, ¿de acuerdo? Creo que es, al final, la parte del equity y de la deuda, ¿de acuerdo? Pero, por la parte de los activos, ¿de acuerdo?, se utiliza el WADA, ¿de acuerdo? Que es el weighted average return on assets, ¿de acuerdo? Y, entonces, la hipótesis que hay aquí, ¿de acuerdo?, es como si nosotros tuviéramos que arrendar cualquiera de esos activos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, los activos que tienen más riesgo, ¿de acuerdo?, es la parte del implied goodwill, que, al final, sería la diferencia que hay entre el precio pagado, o sea, el precio pagado y el valor, ¿de acuerdo?, de la compañía, pues, esa parte se tiene que actualizar con la tier de la compra, ¿de acuerdo? Y, bueno, es la que implica más riesgo. Y en la parte de abajo, ¿de acuerdo?, encontramos el networking capital, ¿de acuerdo?, que se suele descontar al coste de la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es hacer, o sea, la tasa de descuento la tenemos, bueno, todos sabemos cómo se calcula, ¿no?, pero luego, para calcular lo que son las trademarks o la parte de la relación con clientes, ¿de acuerdo?, se suele poner una prima que sí que es verdad, que a veces es un poco más subjetiva, ¿de acuerdo?, pero al final, que tengáis en conocimiento que la WADA tiene que ser aproximadamente igual que el WAC, ¿vale? Y simplemente esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os he puesto brevemente cómo sería un, o sea, cómo se haría un test de deterioro de lo que es el Customer Relationship, ¿de acuerdo? Y, como veis, hay la parte de la attrition, que cada año van disminuyendo lo que son las ventas, ¿de acuerdo? Luego también tiene que implicar el Trademark Royalty, ¿de acuerdo?, y los otros CACs que os hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Y a todo eso, ¿de acuerdo?, pues se calcula el Fair Value, ¿de acuerdo? Entonces, yendo más a la parte práctica, ¿no?, y a todos los que nos llama más la atención, ¿no?, que todos estemos esperando, es la parte del Goodwill de Nagarro, ¿de acuerdo?, que si os fijáis en el Annual Report, ¿de acuerdo?, pues a diferencia de sus tiers, ¿de acuerdo?, viene mucho más desglosado, ¿de acuerdo?, desde, o sea, te dan desde la región hasta cada ítem, pues como te lo calculan, ¿de acuerdo?, más todas las hipótesis, ¿vale? Entonces, aquí tampoco me quiero extender mucho, ¿vale?, pero que sepáis que, a diferencia de la SOT de Ndava y de Globan, por ejemplo, Nagarro, pues coge, o sea, hace unas predicciones para testear el Goodwill, o sea, del Goodwill de tres años, ¿de acuerdo?, en lugar de cinco años, ¿vale?, y como os podéis imaginar, pues esto impacta mucho en cualquier DCF, ¿de acuerdo?, a los que tengan más práctica, y luego en el valor terminal, ¿de acuerdo?, otra parte que se discute mucho en todo lo que es la parte de valoraciones, pues utilizan el último flujo de caja, ¿de acuerdo?, del año tres, y entonces para ellos es el Terminal Value, ¿de acuerdo?, entonces sí que es interesante tener en cuenta el, o sea, cómo de conservadores ha sido la compañía a la hora de actualizar la tasa de descuento del 2021 al 2022, ¿vale?, por ejemplo, aquí os he puesto, pues un poco las que más queman, ¿no?, por ejemplo, la de la región de Norteamérica, pues la tasa de descuento ha pasado del 7 al 9, la de Europa Central del 5 al 7, y de forma más agresiva el Rest of the World, pues la han subido, pues de 14 a casi el 20%, ¿no? Esto, o sea, no es simplemente un número, sino que pensad que esto es el denominador de todos los flujos de caja del Goodwill, por lo que es, yo lo valoro mucho, a la forma de cómo de conservadores está siendo el management y cómo de diferente lo están haciendo las otras compañías del sector, ¿de acuerdo? Y luego en el punto 2, pues es también interesante cómo han deteriorado el crecimiento, ¿vale?, sobre todo en lo que es, por ejemplo, en Norteamérica, insistiendo en esta parte, han pasado del 23,5 al 18,7 y, pues bueno, pues me parece muy razonable, y por otra parte, Rest of the World, que es la que está creciendo a tasas más altas, simplemente, pues, la han subido del 20,6 al 21,9, ¿vale? Que esto ya sería más el numerador de nuestro flujo de caja, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente os he comentado, os he puesto el donde hemos sacado los datos de tanto de Globan como de Endava, ¿de acuerdo? Y aquí os hemos puesto una tabla que a mí me parece muy interesante, ¿vale?, con un par de reflexiones que me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Al final, el tema de las expectativas de crecimiento, ¿de acuerdo? Al final todos sabemos que Globan, pues, está con unos crecimientos, pues, bastante agresivos, ¿de acuerdo? Mientras que los que, por ejemplo, que Endava y que Negarro, ¿de acuerdo?, pues, están ligeramente por debajo, ¿no? Y, entonces, esto, más allá de las tasas que se estén utilizando, por ejemplo, en ventas, la pregunta es si cumplen esto, ¿cómo de justificado es el múltiplo en los que cotiza, ¿de acuerdo? Y, finalmente, una reflexión, pues, obviamente, es en todo lo que es de conservador nagarro, ¿de acuerdo? En la, tanto en tasas, como, o sea, el tasa de crecimiento en ventas, que es el numerador, en la tasa de descuento, que es el denominador, en el perpetual growth rate, que al final es como, o sea, el último flujo de caja que estás incluyendo. O sea, digamos que Globan es una pasada a 4% y Nagarro te está utilizando, pues, el último, el flujo de caja del año 3, ¿no? Y, al final, también Nagarro está utilizando 3 años, ¿de acuerdo?, para descontar los flujos y los competidores 5 años, que, hostia, esto pesa mucho, porque pensad, cuando estáis haciendo un flujo de caja, el año 4 y el año 5, pues, al final estás metiendo en ventas un más 20%, ¿sabes? Y sí que es verdad que, al final, el denominador es mayor, pero, bueno, que, personalmente, que una reflexión interesante es que en esta parte del goodwill Nagarro está siendo muy conservador, ¿de acuerdo? Y, bueno, espero que un poco la parte del goodwill, digamos, la parte más técnica, os quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Y, bueno, si tenéis alguna pregunta y tal, la podéis dejar en el chat, ¿de acuerdo? Y, sin problema, os la responderemos, ¿vale? Y la verdad es que tenemos suerte, yo diría aquí, por partida doble, porque no solo Gerard, obviamente, se conoce mucho este sector, sino que, como él dijo, y no es exageración ni mucho menos, yo creo que es más que se está dando importancia de menos, pero él ha hecho esto mucho, muchas veces en su trabajo, es decir, es una persona que se mueve en estos ámbitos a diario, y yo no sé, sinceramente, si hay algo parecido a esto que has enseñado ahora en castellano. O sea, esto ha sido una masterclass, ¿no? Lo de menos es que fuera de Nagarro, no, pero me parece un contenido que es una locura, ¿no? Porque muchas veces algo que vemos mucho en el Fintuit y demás es como dar opiniones de cosas, pero sin entrar en profundidad, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso del Goodwill, pues, ah, sí, yo creo que hay que bajarlo, ah, no, yo creo que hay que subirlo, ah, no, yo creo que no hay que tocarlo, ¿no? Pero aquí lo que hemos intentado hacer y gracias a Gerard hemos podido hacer es dar 10-15 minutos de detalles sobre por qué creemos que está bien o mal, y yo creo que esto no lo ha hecho nadie, sinceramente. Sí, al final se hacen afirmaciones muy a la ligera, ¿no? Que en plan, el Goodwill tal, o el deterioro porque tengo la sensación de, ¿sabes? Y, hostia, y esto hay que ponerle un valor, ¿sabes? Antes de este tipo de afirmaciones. Si alguien está viendo este vídeo y aún no ha dado un like, vamos, me parecería bastante feo, bastante feo, ¿eh? Yo sé que Gerard estaría triste cuanto menos, entre triste y enfadado. Muy triste, muy triste, total. Ahí lo dejó que estuvimos. Bueno, pues, luego Arturo nos hará otra approach a lo que son los test de deterioro, un par de pinceladas adicionales. Sí, bueno, respecto al anterior slide, simplemente mencionar que no hemos puesto EPAM porque no nos sirve como comparable exactamente porque ellos, primero, utilizan USGAP y no es exactamente, o sea, se aplica la misma filosofía de deterioro, bueno, test de deterioro, mejor dicho, pero se aplica en Monte Carlo, que es más probabilístico. Entonces, no nos sirve a la hora de hacer esta comparación. Por eso no lo hemos usado, que quizá alguien se lo pregunta por qué no habéis usado EPAM. Simplemente esa puntualización, ¿de acuerdo? Y, bueno, luego a la siguiente slide, pues ya un poco más profundizando en este tema, que aquí hay que yo tengo que dar la gracia al usuario de Discord.jgs, porque esto es un trabajo que ha hecho él. Yo lo he estado echando un vistazo y tal y me ha parecido espectacular que nadie ha hecho esto y es información que está en el Discord gratuita, sin ningún tipo de nada. Entonces, lo que hemos hecho, un poco para que entendáis, como sabéis y como os ha explicado Gerard, a diferencia de las PIRS de Nagarro que hemos comentado, digamos que el test de deterioro lo hace Nagarro por unidad geográfica, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido todos los datos, los inputs que nos da la empresa, hemos aplicado en el informe anual y hemos hecho como un escenario de accesibilidad del Google de Nagarro. Entonces, lo hemos calculado por geografías, ahora pasaremos el slide, pero me quiero detener aquí un momento antes de pasar. Y entonces, lo que hemos hecho es, digamos, con este test lo que hemos hecho es, se calcula por, como hemos dicho, por unidad geográfica, el revenue implícito anual que está empleado en cada test de 2022. Y a partir de ese revenue general en 2022, hemos intentado entender que como base para aplicar su metodología y a construir una paralela y establecer diferentes escenarios y tipos de descuento de work. Vamos, que en resumen que hemos hecho un análisis de sensibilidad del Goodwill para ver qué margen tiene Nagarro, porque lo que queremos saber es, ya sea por cuestiones propias de que han hecho una margen de visión o porque el sector vaya mal, pues queremos saber cuál es el margen, básicamente, que tienen. Entonces, si veis arriba, bueno, es un poco más cuestiones matemáticas, pero lo importante, aparte de dónde pone la fórmula de no need to impair, ¿vale? Es, digamos, el análisis de sensibilidad que hay aquí. Como veis arriba pone, quizá no se ve bien, pero bueno, arriba lo que te ponen los porcentajes son de perpetual constant growth y abajo te ponen los work. Entonces, una cosa va íntimamente relacionada con la otra. Entonces, aquí vemos que hay bastante margen porque, como os ha dicho Gerard, Agarro hace un approach de este test bastante, digamos, conservador. Y con esto sabemos que es bastante conservador y que tenemos bastante margen, ¿vale? Entonces, lo que se hace aquí es, se compara la cifra del value in use para ver si es necesario hacer un impairment del total de valor en libros de cada unidad geográfica. Y aquí, el bueno de AGL, que también hay que agradecerle, que es una persona que lo sabe muchísimo y yo siempre recomiendo escucharle, que nos matizó que en el valor en libros de las unidades geográficas se incluye el goodwill y los assets de cada unidad geográfica. Pero claro, eso nosotros no lo podemos saber porque no tenemos los datos y sería, pero digamos que el valor en libros de las cuatro unidades geográficas nos coincide con el goodwill de Agarro. Y como no tenemos esos datos, es verdad que sería algo más fino, pero es difícil de hacer. Pero bueno, como él nos dijo que es algo para hacerlo más fino el análisis, pero que hay tanta margen que no sería, no habría ningún cambio, ¿vale? Luego, bueno, hay que recordar que, no sé si ya lo he dicho, que no me acuerdo, que en el goodwill se incluye el precio pagado y eso incluye el Erna, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque luego cuando se hace la estimación del valor en uso se tiene en cuenta el revenue estimado bruto, sin descontar los Erna, porque en caso contrario estaría haciendo una doble penalización al incluirlo al alza del goodwill y arrestarlo en los revenues estimados en el futuro. Y bueno, si podemos ir para atrás un momento, Gerard, en la anterior slide, en la de Norteamérica, si os fijáis, es la única en la que aparece en rojo, ¿vale? Pero bueno, que la verdad es que comparado con lo que actualmente hace Nagarro, tenemos bastante margen. O sea, porque es que Nagarro en el tercer año aplica los últimos flujos de caja del tercer año último. ¿Podría explicar, por ejemplo, en qué momento necesitaría hacer el imperme? O sea, ese 12% de WAC con crecimiento constante perpetuo a 0%, ¿qué quiere decir la diferencia entre 140 en 100 millones y 161 millones? O sea, ese es el valor en... O sea, ese es como el, digamos, el crecimiento que puede tener. Así, lo que tú tienes que ver básicamente es qué está aplicando Nagarro, ¿vale? Es decir, qué números está aplicando él a hacer su test del termen y, por ejemplo, yo qué sé, tú estás descontando, no sé, un 1% de... de crecimiento a posteriori a los 3 años. Pues tienes hasta un WAC de un 12, de un 13% de margen, ¿vale? Es decir, que tú imagínate, eso es que tienes que tener en cuenta que tú los 3 años, imagínate, Nagarro crece un 18% y luego no le aplica un crecimiento a esos flujos de caja futuros. O sea, que es algo bastante agresivo porque tú si lo piensas, ¿qué va a crecer? Estos negocios nunca crecen, siempre al 0%. O sea, no es así, si es verdad que hay algún año que crece menos o más, pero no es así. Normalmente, siempre se crece más de un porcentaje de un 0% o un 1%. Mínimo el PIB. Claro, exacto. Entonces, aquí si vemos es que tenemos bastante margen. Y si en las Américas donde, digamos, entre comillas, hay menos margen del margen que tenemos, que es bastante elevado. Pero si pasáis a las otras unidades geográficas, es todo en verde. O sea, que tenemos mucho margen. Estos son números y estos son nuestros números. Y aquí sí que vamos a hacer una puntualización. Y a la hora de pensar, no hace falta intentar hacer este análisis tan profundo que a veces no es tan necesario. Pero simplemente, y es una cosa que a mí, por ejemplo, Howard Marks en sus cartas siempre pienso es distinguir entre lo posible y lo probable. Es posible que Nagarro hace un impermente de Woodwick. Claro, eso puede pasar, evidentemente. Pero es probable con los datos que tenemos hoy en día aplicando un poco de lógica, sin más allá de entender un conocimiento contable excesivo. Es decir, si un año se crece un poco menos, significa que esos activos durante su vida útil, que es infinita, no vayan a crecer más. Entonces, no hace falta tampoco, o sea, al menos yo lo entiendo, no hace falta aplicar una cuestión tan de detalle. Yo entiendo que es algo más también de lógica. Pero entiendo que los míos, porque ante el desconocimiento o ante el no saber, pues claro, siempre nos quedamos en lo peor, ¿no? Me gusta esa diferencia entre posible y probable, ¿no? Es posible, por serlo así, porque básicamente todo es posible, ¿no? Exacto. Es probable, en base a lo que hemos mirado, a día de hoy no. Claro, exacto. Y al fin y al cabo, eso tú tienes que tenerlo un poco en tu análisis, porque al final es lo que pone en precio el mercado. Imagínate si el mercado pone en precio X evento y tú crees, bueno, ya ha pasado. ¿Pero es posible que vaya mucho a peor? Posible sí, pero probable no. Y ahí es donde está, digamos, la diferencia entre poder tener una rentabilidad superior a la media, de pensar un poquito más y darle otra vuelta a las cosas, sino ver siempre bajo sube la bolsa, sino que son los datos, vamos a analizarlo, y además son datos públicos. Nosotros no hemos inventado nada. Simplemente hemos aplicado una lógica, que puede ser mejor o peor, pero con los datos que nos da la empresa. Y con esto, no sé si... A ver, yo la verdad es que hay que agradecer a JGS y a GL este trabajazo, porque es un trabajazo que yo no he visto en ningún sitio, y demuestra que hay muchísimo nivel en el Discord. Yo solo puedo dar un agradecimiento a la gente con todo lo que aporta. Sí, sí, ha sido top. Al final, el tema del hútbol yo creo que le hemos dado un buen coverage, por lo que no sé si surgirán más dudas, pero bueno, cualquier cosa, no os lo comentáis y lo sacamos, ¿vale? Y nada, si no tenéis nada más que añadir, sí, en la próxima slide que cambiamos de tema, ¿de acuerdo? Que yo vengo con muchas ganas de escuchar a Heredia particularmente, por lo que, Jorge, si quieres empezar, lo escucharemos con muchas ganas. Sí, sí. Bueno, aquí mi planteamiento para entender la industria y Nagarro y, bueno, las empresas que se comentarán después, es, partiendo de arriba del todo, o de la parte más ancha de la pirámide, entender qué es la industria de IT y hacia dónde, o sea, o el segmento en concreto en el que se enfoca Nagarro y otras empresas similares que comentaremos después. Entonces, todo lo que es la industria de IT suponía en 2005 unos 2,6 trillones de dólares, trillones de dólares americanos, ¿vale? 2,6 billones europeos en 2005. Hasta 2022 creció a un 8% anualmente para llegar a los 9,5 billones europeos y se estima que para 2030 suponga 17,7 trillones de dólares, lo que implicaría un 11% del crecimiento anual. Para poner estos datos en perspectiva, estamos hablando de que el PIB en 2022 se estimaba a unos 100 trillones, por lo que el sector de IT es un 5%, y en 2028 se espera que crezca a un 5% anual, mientras que el sector o la industria crezca al 11%, lo cual quiere decir que tenemos una industria que está creciendo por encima del PIB mundial. Y en cuanto al mercado laboral, encontré que hay aproximadamente un millón y medio de empresas que se dedican a la industria IT, que emplean a unas 62 millones de personas. No he encontrado datos más recientes del número de empresas, y ahí abajo he dejado un montón de enlaces hacia todos estos datos. Y, bueno, una vez que hemos visto los datos de la industria, a mí como la división que más me gusta es la que hace la administración de comercio de Estados Unidos, que depende del departamento de comercio, y que divide el sector, o la industria mejor dicho, en tres sectores, que son editores de software, que pueden ser, y aquí entran empresas grandes y pequeñas, que se dediquen a diseñar, producir y distribuir software. Aquí estaríamos hablando de un Salesforce, por ejemplo, que hace software y hace distintos paquetes en función de las necesidades de cada uno. Luego tenemos la parte de procesamiento de datos, hospedaje y servicios relacionados. Y, por último, tenemos el diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados. Al final, todos los sectores tienen en común que hay una parte de servicios relacionados. Por lo tanto, si pasamos de slide, nosotros lo que nos interesa son estos servicios. Básicamente, los servicios IT se dividen en estas ocho partes. La consultoría IT, que se dedica a analizar qué problemas tiene la empresa y recomendarles soluciones para esos problemas, también hacen gestión del cambio, es decir, modernizar los procesos de fabricación, por ejemplo, en los que se implanta, por ejemplo, Agile o Scrum, para el que conozca esta terminología, que son, en fin, otra forma de hacer la fabricación. Por supuesto, el desarrollo de software. Todo al final, todo servicio o toda la empresa al final requieren que el software sea más o menos personalizado, dependiendo de las necesidades y, por supuesto, del tamaño de la empresa. Y aquí, de nuevo, pues entra el diseño, el mantenimiento, programar diferentes lenguajes que hay en el mercado ahora mismo. También entran lo que son las pruebas y el control de calidad del software o la integración con otras aplicaciones y con otros sistemas. Con respecto a la seguridad informática, pues nada que no sepáis ya. Desde que somos pequeños hemos conocido que existen virus informáticos y que esto lleva una serie de servicios relacionados, como es el mantenimiento de las bases de datos de los virus, cómo pueden entrar en nuestro sistema, qué dispositivos se pueden instalar en cualquier instalación para prevenir estos ataques, ya sean firewalls, ya sean antivirus, ya sean, por ejemplo, NOC o SOC, que son Security Operation Center o Network Operating Center, en los que básicamente se está monitorizando la red, se está monitorizando la red para ver si hay algún tipo de corte en el suministro. Esto lo usan todas las telecomunicaciones, todas las empresas de telecomunicaciones, Orange, Vodafone, y en el momento en que hay una rotura, se intenta redistribuir el tráfico para que la cobertura siga funcionando. Pasando al tema del soporte técnico, que está muy relacionado con la infraestructura, aquí lo que se lleva a cabo es el diseño y la implementación de las redes que luego darán soporte a todo el resto de comunicaciones, ya sean dentro de una instalación o hacia afuera. También entra el mantenimiento de base de datos, todo el tema de la gestión de data centers, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la gestión de las licencias de otros programas. Todo el mundo, o la mayoría de las empresas, ya tienen una gestión de licencia de Microsoft 365, licencia de Adobe, en fin. Con respecto al cloud computing, pues aquí no es el desarrollo del cloud, eso estaría dentro de la parte de desarrollo software puro y duro. Aquí cuando hablamos de cloud computing en servicios IT, lo que estamos hablando es de gestión de soluciones en la nube o llevar las cosas a la nube, lo que conocemos como migración a la nube. También está la administración de servicios, ya sea el almacenamiento, ya sea la gestión de la base de datos, ya sea personalizar alguna aplicación dentro de la nube que comparta datos con una aplicación que esté en el local. Y por supuesto, la escalabilidad del sistema, que lo lleve, pues si por lo que sea la empresa va creciendo, el cloud asignado, el cloud público que estamos usando, se nos queda pequeño, pues que haya que ampliar el cloud o como también es habitual, es que haya un sistema híbrido en el que, por ejemplo, tenemos los servidores en nuestra oficina, pero luego tenemos una serie de comerciales que tienen que tener comunicación con nuestros servidores y claro, una vez que se desplazan, ya no tienen comunicación en local. Entonces se hace un rerouting que se llama a través del cloud para que puedan llegar a los servidores en local y puedan seguir trabajando como si estuvieran en la oficina. Con respecto al big data o el análisis de datos, aquí entraría todo lo que tiene que ver con los datos, ya sea la captura, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis para que los responsables de tomar las decisiones tengan la facilidad para tomarlas. También hablamos de soluciones de business intelligence en las que se ayuda a las empresas a seguir mejorando, a ofrecer una serie de paneles de control en los que vean los indicadores más importantes y que les permita seguir tomando decisiones y la minería de datos. Y por último, la transformación digital, que es básicamente esas empresas que eran del siglo XX, que la diríamos así, en las que usaban todo tipo de aplicaciones súper viejas, súper obsoletas, que ya no tienen soporte, pues llevarla a una infraestructura del siglo XXI, ayudándole a los, ayudando a los, o formando a los empleados en estas nuevas tecnologías, intentando automatizar, automatizar tareas, o ayudando de nuevo a ese, con ese big data del punto anterior, a que los directivos puedan tomar las decisiones, las decisiones más adecuadas en cada momento. ¿Vale? Entonces, pasando a la siguiente slide, vemos que, claro, no todas las partes de todos los puntos que hemos comentado con anterioridad, las puede hacer todo el mundo. Por ejemplo, no todas las personas que se dedican al sector IT, saben programar. ¿Vale? Entonces, quedarían prácticamente excluidos de lo que viene siendo la ingeniería. Ahí he dejado más o menos, qué es lo que hace cada subsector. Dentro del sector de servicios, tenemos los servicios puros y duros, que son servicio técnico, o supervisión de la seguridad informática, con ese NOC. El NOC lo desarrolla una empresa de ingeniería, y lo usa una empresa de servicio. ¿Qué haría la empresa de soluciones? Elegir cuál de todos los NOC que hay en el mercado. Recordamos que NOC es Network Operating Center, que es donde se vigila, que es la red operativa. Pues entonces, la ingeniería lo desarrolla, las soluciones, la empresa de soluciones, elige cuál es la más adecuada para cada empresa, y el de servicio, bien lo instala, bien lo mantiene, o bien simplemente está pendiente de que todo esté funcionando. En el momento en el que algo no funciona, podría llamar a una empresa de soluciones para que viera por qué está pasando. Que la de soluciones no es capaz de resolver el problema, entonces contacta con la ingeniería que ha desarrollado esta plataforma y da soporte a las áreas que digamos están por abajo. Esto que lleva que la ingeniería por supuesto tenga mucha más compleja y tenga mucha más complejidad y tenga que estar a la vanguardia de todas las tecnologías, una empresa de soluciones no puede abarcar todo el espectro porque necesita que cuando un cliente le pida a un, sigamos con el ejemplo del NOC, conozca tan bien al cliente, tenga que pasar tanto tiempo con el cliente como para saber qué plataforma es la que más se adecua a su especialidad. Entonces, no vale que la empresa de soluciones sepa de absolutamente todo. Tendrá que saber pues de su área, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una empresa de retail, pues tendrá que ser un especialista en retail que conozca todos los procesos, cuáles son los procedimientos y sepa las necesidades o sepa qué plataformas hay en el mercado que se ajusten a lo que tenga que ver con el sector de retail. Y por último, la de servicios sí puede estar más generalizada, sí que puede tener más conocimiento de diferentes causas porque al final se basa en tener el suficiente conocimiento como para que el mismo problema que se presente en dos, digamos, industrias diferentes sea capaz de darle solución a ellas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que está bastante claro que lo que aporta valor realmente es la ingeniería. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y aquí, en términos de margen, también iría a la par del conocimiento que se necesita. Imagínate que tú tienes, no, imagínate, Heredia IT, ¿no? Si fundara, o sea, ¿qué tipo de soluciones o qué tipo de servicio o qué tipo de ingeniería daría más margen? En teoría, el problema son los ciclos, los ciclos de capital. Es decir, una ingeniería tarda mucho tiempo en desarrollar una plataforma, pero una vez que lo desarrolla, lo puede vender a muchas empresas. ¿Por qué? Porque con una pequeña personalización ya vale para otro sector. Entonces, la ingeniería, al principio, suele perder dinero. Todo lo vemos con las grandes, o con las startups, ¿no? Que la mayoría empiezan perdiendo dinero sin irnos más lejos. Una que conocemos bastante en Discord es Relatec. Esta empresa italiana que se dedica a desarrollar, por ejemplo, un shock de seguridad, ¿no? De monetarización de virus y monetarización de roturas en la infraestructura. Pues, ella, esta empresa, está desarrollando, desarrolla una plataforma. ¿Qué pasa? Que si veis su cash flow, veréis que no genera nada y que sigue endeudándose y se endeuda y se endeuda y se endeuda. ¿Por qué? Porque tiene que invertir muchísimo CAPEX para poder desarrollar esta plataforma. Entonces, una vez que la tenga desarrollada y la empieza a comercializar, como suelen ser suscripciones, el mantenimiento ya es muy barato, por lo cual el margen se empieza a expandir y expandir y expandir y expandir y expandir. La de soluciones, la de servicios, como le llega ya hecho y son procesos rápidos, ¿no? Tienen, digamos, les entra antes el dinero, les entra antes el beneficio, pero los márgenes van a ser menores. ¿Por qué? Porque no tienen esa posibilidad de hacer lo mismo para diferentes empresas, sino que el trabajo va a ser más manual. No sé si me... Sí, sí. Brutal, brutal. Tenía muchas ganas de escuchar esta parte. Por ejemplo, la... Y ya creo que ha quedado muy claro. Cuando hablamos de tecnologías NetGen, NetGeneration, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de IoT, del internet de las cosas, estamos hablando de ese tipo de tecnologías que una empresa de soluciones no se para a desarrollar porque no tiene normalmente las capacidades para ponerse a ello. Y sin embargo, una empresa de ingeniería, cuando ha desarrollado un producto, lo ha terminado y ya está ganando mucho dinero con esas suscripciones, puede empezar a desarrollar otras plataformas de otra cosa. Entonces, empieza a tener poco a poco el cash flow necesario para ir cogiendo otras nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa? Que al final son cosas muy parecidas. Una vez que un ingeniero de desarrollo se pone a desarrollar, prácticamente puede desarrollar cualquier cosa. Necesitará ayuda de gente de Product Owner, necesitará gente de Scrum, necesitará de diferentes campos. Pero una vez que saben qué es lo que tienen que hacer y diseñan todo lo que es la arquitectura, del código, esta empresa no se ponen a picar código y a ver qué sale, sino que se sientan en una mesa y se empieza a hacer la arquitectura del programa. Se ponen a desarrollarlo y cuando terminan, empiezan a entrar de muchos ingresos que necesitan mantener, para una aplicación es que necesitan mantener muy poquito y que es muy fácil de llevar a otras, hacia otras empresas, hacia otras verticales, porque con pequeños ajustes, de pronto tienen un producto completamente diferente. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más o adelanto a la siguiente. No, yo al menos no las tengo, pero el nivel de detalle es increíble. Sí, 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 total. Aquí tenemos otra de la transformación digital, pero en todo el mundo. Se espera que crezca una tasa del 23%, ¿vale? Estos son datos de 2021. Probablemente en 2023, como ya veremos más adelante, no sea tan línea recta. Probablemente haya algún bache en el camino, pero bueno, todo el que tenga un negocio sabrá que las cosas no van en línea recta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más crecimientos tenemos? Esta quizá os suene, esta imagen, a muchos, está sacada del informe de estrategia de Spirosoft hasta 2026, ¿vale? En la que se ve por diferentes verticales, en función del software que hagan, cómo van a evolucionar los ingresos. Y se estima que para 2025 llega a 800 billions americanos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del software, ¿vale? Partiendo en 2020, de unos 500, lo cual también da un crecimiento exponencial. La siguiente gráfica, si no me equivoco, es la de Gartner, que estos son los auténticos maestros del IT. Todo aquel analista que se precie siempre los menciona. Y vemos que el crecimiento del mercado se espera un 8% para llegar al 1.3 trillion, en función de nuevo, americano. Ahí da las claves, ¿no? De qué va a hacer que el mercado crezca tanto. Todo lo que tenga que ver con la nube, ya sea la infraestructura, los programas, las soluciones. Todo lo que ha pasado en 2022 con la escasez de trabajadores y cómo se han ido rotando de una empresa a otra con attrition rates del 20% en algunas de ellas, o incluso del 25%, en las que menos ofrecian a los empleados, lo cual va a hacer que estas empresas, a su vez, tengan que subir el precio por cada uno, porque siempre sabemos que el total del precio es precio unitario por volumen, ¿no? Si se mantiene el volumen, pero los precios suben, esto además dispara todavía más en el crecimiento de los sectores, ¿vale? Y esto Gartner lo ve como una cosa a vigilar para lo que queda del 2023. ¿Qué más nos queda? Es la de referencia, ¿correcto? Los informes que usan las compañías en las conference call y para hacer sus análisis, etcétera. El pilar que utilizan, el informe de referencia es de Gartner, ¿correcto? Siempre, para IT, sea servicio, sea software, sea lo que sea, siempre es Gartner a los que citan. Y, bueno, por último, el mercado de la inteligencia artificial aplicado, aplicado a las empresas, ¿vale? Esto no es nosotros usando chat GPT, ¿vale? Esto es lo que se va a usar dentro de las propias empresas y se ve que crece nada más y nada menos que a un 34%, ¿vale? Esto dentro de la empresa, ¿vale? Repito, no es lo que... Esto, por ejemplo, si una empresa tiene Adobe para generar imágenes, eso entraría dentro de este gráfico. No seríamos nosotros con nuestra suscripción de pago a chat GPT. Pero, cuidado con la IA, porque como ya nos mostró Ciprés hace unas cuantas actualidades, tenemos una pequeña burbuja según Banco of America, lo cual indica que esta puede ser una... O sea, al menos el mercado descuenta que esto va a ser una tecnología del futuro, ¿vale? ¿Y por qué traigo esto aquí? Precisamente porque la IA se puede invertir en ella directamente. Según esta gráfica, consta de NVIDIA y de Microsoft. Pero... En los servicios IT, esto es una segunda derivada, porque lo que van a usar estas empresas de servicios IT es la IA, precisamente para optimizar su proceso. Y como el propio CEO de EPAM decía, lo que va a hacer la IA en el sector de servicios IT o en EPAM en concreto es que va a aumentar la productividad por trabajador en 10 veces. Es decir, que con el mismo número de trabajadores van a ser capaces de generar 10 veces más de ingresos y de ventas. O sea, perdón, de ingresos. Eso que significa que los márgenes deberían expandirse. Entonces, bueno, pasando ya de la gráfica, ahora vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso, ¿vale? Que al que sea un poco aprensivo, que corten la tele. Oye, Marco, una cosa. A raíz de la inteligencia artificial de la que comentabas antes, creo que Arturo contó las veces que decía inteligencia artificial en una conference call, ¿correcto? No sé si era en Java o... No, era 70 y pico veces o algo así. Pues esto, pues esto. Bueno, es que todas las empresas, en todas las calls, o sea, todos han nombrado inteligencia artificial, más o menos, pero en todos lo han nombrado. Decían, ¿no?, que no sé en qué conference call, si fue en Microsoft o cuál fue, que cada vez que nombraban la IA pegaba un tic hacia arriba. Una cotización. Yo creo que eso no me extrañaría que fueran bots, ¿eh? Ya. A la hora de meter pasta. Y aquí pequeño inciso que yo hago, pero me hace gracia, porque te puede gustar más o menos Tesla, pero vamos, dudar de que Tesla precisamente es una empresa que ha trabajado mucho en la inteligencia artificial y no precisamente en los últimos dos meses que está de moda, sino desde hace años y años, y nadie le cuenta en ese paquete o en ese grupo de empresas de inteligencia artificial. Yo creo, ¿eh? Yo he leído hoy que la catalogan como de consumo discrecional. Más que de, ni siquiera de tecnología. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, Gerard, si podemos ir a imagen, ¿vale? Porque quiero ir comentando cada una de estas. Vale. Como la mayoría de los trabajos que hemos hablado o de las empresas que vamos a ver están en Europa, he ido buscando así en las principales economías o no tan principales economías, qué ayudas públicas ha habido a partir de la pandemia, ¿vale? Entonces, aquí está un poco pequeño, pero el plan de digitalización de pequeñas y medianas empresas en España de 2021 a 2025 ha contado con 3.100 millones de euros, ¿vale? Ahí hay 14 puntos, ¿no? Dependiendo de qué es el trabajo y se están yendo a, si no lo estoy viendo bien, perdón, he dicho 3.000, no. Son 4.600 millones de euros. Los planes que hay para España, que serían unos 1.000 millones por año, ¿vale? Entonces, seguimos en el sur de Europa y nos vamos a Grecia. Esta captura está sacada de un artículo que escribí en el SubTag sobre una empresa de transformación digital, más concretamente de servicios IT, ¿vale? En la que comentaban que el plan de resiliencia y recuperación de Grecia va a aportar unos 7.000 millones de euros a la transformación digital, a la transición digital. 1.300 de estos millones son para el sector público, 375 para las pymes, 500 millones para educación y sanidad y 750 para la capacitación digital y transformación. Ojo, cuando digo educación y sanidad, no es para educación y sanidad, sino en transformación digital en educación y sanidad. ¿Vale? Entonces, empezamos por 4.600. Por un momento pensé que eras el actual gobierno español, ¿no? Que todo lo basta en educación y sanidad. No, no, vaya a ser que se me confunda, que están aquí los socios, los demócratas se pueden entender. Entonces, ya vamos por 7.000, ¿no? Entonces, seguimos viajando por Europa y nos vamos a Francia, donde de los 100.000 millones de euros que reciben en ayudas, 7.000 millones van a ser para inversión digital. Ojo, en Grecia eran en cuatro años. Aquí son dos años, es decir, unos 3.500 millones de euros por, o sea, unos 3.500 millones de euros por año. Y que de todas las ayudas que reciben, la transformación digital es el que más apoyo recibe. Vale, y ya yo creo que por rematar la jugada nos vamos a Italia. Si estamos hablando de 7.000 millones, aquí estamos hablando de 50.000. Parar un segundo a pensar lo que significa 50.000 millones de euros. ¿Vale? Pues, si antes en Francia eran 7.000 millones cada dos años, o sea, por dos años, aquí son 7.000, no, más, una media de 8.000, 8.500 millones al año. Es decir, entre 2021 y 2024 se van a gastar casi 30.000 millones de euros. ¿Por qué saco esto? Porque, al menos mi punto de vista, es que los gobiernos y la Unión Europea se les está yendo la orden. Entonces, creo que una manera de recuperar ese dinero que al final sale de nuestro bolsillo o del crecimiento futuro, una forma de capitalizarlo, creo, que es este tipo de empresas que se dedican al sector de la transformación digital. Porque se están inyectando una cantidad de millones impresionantes en el sector que sale de nuestro bolsillo. y que, al menos creo, que estar invertido en este sector, creo que es una forma de recuperar ese dinero que nos están quitando. Por eso quería sacar todas estas gráficas de Europa. ¿Vale? No, no, es muy significativo lo que dices. Al final, es un sector que sabes que ya hay una demanda latente de per se, ¿no? Que, como hemos visto en Gartner, ¿no? Y esto, pues, al final es un poco una demanda extra, ¿no? Que es fondeada por los gobiernos, ¿no? No, no, fondeada por ti, Gerard. Sí, ya, ya. Pero digo, que la Market Cap estará hinchada al día de mañana por todo esto, ¿no? Que, bueno, que es muy interesante lo que dices. Totalmente. Y, claro, independientemente de los guidance, estos gastos están ahí. Estos gastos se van a gastar. O sea, es que de lo contrario se van, se van, se desaparecen, ¿no? El hecho de contar con un apoyo político es algo también clave. Estamos acostumbrados a que pasa al revés. Con conquistas. Sí, sí. Exactamente. Es que hay, los políticos nos destruyen la tesis. En este caso, contamos con su apoyo y, mira, pues, es muy positivo. Sí, bueno, y además, bueno, a colación de todo esto, de estos planes, simplemente que, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que los planes de este tipo se hacen, los gastos suelen ser de golpe, digamos, a nivel de la Unión Europea, se suele espaciar, digamos, entre diferentes ejercicios. Y, bueno, y además, estos planes de residencia están normalmente también condicionados a algunas cuestiones de cumplimiento de normativa. Por ejemplo, el de Italia, por ejemplo, ahora está un poco en discusión. Entonces, bueno, un poco para que tengas en cuenta eso y además que no solo es digitalización de las empresas privadas, sino de la administración pública, que creo que a veces es más importante. En el de Grecia, en el de Grecia, ¿no? De los 7.000, 1.300 eran para la administración. Exacto. Y bueno, ¿quién era el que decía que si la reina vendía algo que había que estar atento? Creo que era Peter Lynch, ¿no? Pues eso mismo. Y si aquí la reina está apostando por la transformación digital, pues tenemos que estar dentro. Sí, se ven las empresas, además. Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, claro, como no puede ser de otra manera, esto llega más allá porque también hay ayudas que no sean en Europa. Pero claro, tiene trampa. Porque esta ayuda de Alegeral vienen de Francia. Francia ha hecho un fondo de ayuda digital para África en la que se van a destinar unos 130 millones de euros a la startup africana entre 2020 y 2025. Que de los que ya se han metido otros 60 aproximadamente de 2018 a 2022. Con lo cual, no solo estamos en Europa, sino que además estos servicios se van a exportar al extranjero. Una de las empresas que tengo en cartera acaba de abrir un centro de desarrollo de software en Marruecos. Es española y una de las formas de aprovecharse de esto ha sido meter la cabeza en Marruecos. ¿Vale? Porque es más barato que España porque ganas todo el mercado francófono y porque en África todo lo que tenga que ver con la digitalización y está por hacer. ¿Vale? Entonces, no solo se están dando ayudas en Europa, sino que también están enviando dinero fuera. ¿Vale? Así que, con esto, bueno, en todas las diapositivas he dejado los links. Si alguien los necesita que nos los pida, que vamos, encantados de compartir. muy interesante, muy interesante, Ría Día. Tenía muchas ganas de escuchar esta parte y no ha defraudado por mi parte, ¿no? Muy contento de haberte escuchado y poder compartir este rato contigo totalmente. Me siento muy fuerte, no, total, total. Pues nada, si no hay ninguna pregunta o duda más adicional, ¿no? Si queréis, empezamos con el tema de Nagarro y los peers, ¿de acuerdo? Que aquí Gecko y Arturo nos harán un buen overview, estoy seguro, y tienen un material muy interesante. Además, esto es algo que la gente ha preguntado mucho, ¿eh? En el Discord, en el hilo de Discord de Nagarro, la gente muchas veces pregunta eso, ¿cómo de cara o barata está Nagarro respecto a los competidores, en el sentido de es mejor opción, yo que sé, Nagarro a 80 euros o EPAM, bueno, malo que cerró hoy que son 200 básicamente. Muy bien, pues hemos querido traer varias comprables de Nagarro, ¿vale? Como las que muchos conocemos, como EPAM, GLOMAN, ENDABA, otras que explicará Arturo, ¿vale? Con algunos parámetros, digamos, para poder comparar unas con otras, como número de empleados, las ventas por país, los otros en los que trabajan, ¿vale? Y también el tema de GAIDAS de este año, primeros resultados de Q1, ¿vale? Y algunos datos que han ido dando en las calls de este Q1, ¿vale? Entonces, como podéis ver, en cuanto al número de empleados, pues, estas empresas de este sector, pues, se han ido creciendo en número de empleados, doblando, o incluso triplicando en los últimos cuatro años, ¿vale? Veis el caso más extremo, por ejemplo, GLOMAN, que ha triplicado empleados desde 18 hasta ahora. Y, bueno, vemos EPAM, que es la más grande de este, digamos, de esta comparativa, en la que tenemos ahí con cinco y tres de empleados, ¿vale? Seguida de GLOMAN, en AGARRO y en DAVA. Pero es que los crecimientos de empleados, y crecimientos social en revenues, ¿vale? son muy elevados en estos últimos años, ¿vale? En cuanto a negocio por países, pues, los negocios principales están en Norteamérica, ¿vale? Donde las empresas que son más fuertes, digamos, son EPAM y GLOMAN, ¿vale? Aunque todas tienen presencia fuerte en Estados Unidos, ¿vale? En Norteamérica. Luego, también, Europa es un mercado importante, donde las más fuertes son las que están importadas en Europa, que son, sobre todo, en AGARRO y en DAVA, ¿vale? Y, bueno, también destacar que, también la implantación en Asia, la más fuerte es en AGARRO, pues, además, también están un poco, pues, intentando expandirse en esa zona, zona de Asia, Oceanía, etcétera, ¿vale? En fin, son empresas globales, ¿vale? Que están implantadas en todo el mundo, ¿vale? Pero, en la zona están un poco más ubicadas en las zonas que en otras, ¿vale? En cuanto a los sectores en los que trabajan, pues, todas ellas tienen fuerte implementación en el sector de servicios financieros y banca, ¿vale? Y luego, cada una, pues, se especifica más en un sector o en otro, digamos. En AGARRO, lo más fuerte es en la parte de automoción, fabricación industrial, pero los servicios financieros están un 14%, retail un 13%. Y luego, por ejemplo, EPAM, la parte más fuerte es suya, la parte, digamos, de viaje, logística, consumer, ¿vale? Y también CENESA Services también con 22%, muy fuerte, ¿vale? Luego, lo van, por ejemplo, la parte más fuerte es de medios y entretenimiento, ¿vale? Pero el servicio financiero está un 18%, también está bastante implantado. Y luego, andaba, por ejemplo, pues, un punto más fuerte, servicios financieros con más de la mitad de sus ingresos, ¿vale? Y luego, pues, medios, comunicaciones, etcétera. Digamos que todos están en estos sectores, digamos, servicios financieros, automoción, retail, comunicaciones, ¿vale? Pero bueno, unas un poco más fuertes que otras, ¿vale? Y también según las geografías, ¿vale? Se ha pasado la siguiente que explica Arturo a las otras empresas que hemos traído. Sí, luego aquí hemos traído un poquito, digamos, menos, más desconocidas, digamos, y la mayoría son más centradas en Europa, excepción de, Infosys, aunque bueno, en India hay bastantes empresas del sector y bueno, les recomiendo que los sigáis. Y si veis un poco, también ha habido una evolución de los empleados, un crecimiento bastante elevado, incluso en el caso de Infosys que su crecimiento no ha sido tan elevado comparado con otras empresas. Aquí como vemos, la que más destaca es Netcompany, que es una muy buena empresa del sector. También hay que entender que ese crecimiento exponencial que hay de 2020 a 2021 no está influenciado por una adquisición muy grande que hicieran y también eso quizá distorsiona un poco los números, pero bueno, también igualmente ha crecido un 3,6% de los empleados, que es una parrovalidad. Y bueno, y como vemos más o menos, ha habido un crecimiento bastante notable de los empleados. La mayoría se ha doblado y algunas han triplicado. Y bueno, luego por comparación de, digamos, de ventas por países, como vemos, Infosys es una empresa que tiene un histórico enorme, que tiene muchísima historia y evidentemente se ha centrado más en Norteamérica, como las otras empresas que hemos hablado, que son empresas más globales en este sentido comparadas con las otras tres, que así como vemos, Netcompany, Bobuet y Kainos son empresas más centradas en Europa, principalmente. Quizá la expresión es Kainos, pero bueno, son empresas básicamente europeas y luego por sectores quizá a veces el problema de empresas más pequeñas es que no te dan tantos detalles de información, pero bueno, más o menos un poco para darnos una idea, Infosys también está bastante diversificada, destacando Financial Services. Como veis, muchas empresas están destacando por Financial Services porque normalmente en esta vertical se cobra más, ¿vale? Compran con otras verticales y por eso muchas empresas intentan preponderar esta vertical, pero bueno, eso ya es una cuestión de gusto de los management de que priorizan si margen o seguridad a la hora de distribuir verticales. Luego, Netcompany es una empresa muy centrada en el sector público, o sea, todo lo que ha estado hablando antes Heredia de toda la inversión que está haciendo a nivel de Unión Europea, esta empresa es ella, o sea, si veis todas sus cuentas, o sea, todo lo que comentan en las calls en sus resultados es muy importante al sector público, sobre todo en Dinamarca, en Centro Europa y bueno, luego Bobet, por ejemplo, esta sí que está súper centrada en tema energético de Oil & Gas, es una empresa noruega, ¿vale? Entonces, todo el tema de la desutilización y transformación de empresas del sector están súper centrados en ellas y tienen una exposición muy grande a ellas. También hay que tener en cuenta que claro, ahora viene un momento muy bueno que se invirtió mucho pero bueno, hay que tener en cuenta que un 53% de sus revenues vienen de allí y la ciclicidad del sector pues bueno, también hay que tenerlo en cuenta y luego Kainos también es un poco más variado digamos aunque no nos dan mucha información sobre el private sector y esta está bastante centrada en UK, ¿vale? Y tiene un poquito de, ha estado digitalizando mucho el sector público de Reino Unido. Entonces bueno, la siguiente slide que nos va a comentar Beko es unos datos un poquito más relevantes. Sí, ahora pasamos a comentar pues un poco los resultados que hemos tenido en Q1, primer trimestre, ¿vale? Gainas que están dando para este año, otros KPIs, ¿vale? Algunos comentarios que han dado las empresas en las últimas calls, ¿vale? Entonces, tanto Nagarro como Epam, Globan y Endava, ¿vale? Han decrecido en Q1 respecto a Q22, ¿vale? Como hemos comentado antes, pues el sector se está resintiendo, digamos, la demanda, no es que se haya parado pero está ralentizando, vamos a decirlo. Entonces, este Q1 ya se ha visto en todas las empresas que está ocurriendo este factor. Las empresas no es que paren la inversión pero la posponen, la ralentizan, digamos, entonces este año aunque como vamos a comentar Edia, estamos en un sector con un crecimiento, digamos, muy buenos próximos años pero no es la línea recta. Por el año es como este en la que debido a la macro, debido a que las empresas paran inversiones, priorizan gastos, pues digamos que este sector de ingeniería digital y de transformación se resiente. Entonces, hemos visto, digamos, que ha pasado esto en Q1 donde una empresa crece, Q22, ¿vale? Y luego aquí mostramos un poco los guidance, ¿vale? que están en las empresas para 2023, ¿vale? Vemos que en agarro, como ya comentamos en el último programa, pues ya hizo una corrección del de guidance, ¿vale? Aquí va a crecer este año del 0,7%, ¿vale? Con Epan, hoy saltó en gol de las gaunas, ¿vale? Porque publicaron una revisión, ¿vale? En la que pasaban de la anterior que era crecer al 3% este año, ¿vale? Ha de crecer al 2%, ¿vale? Han, me muestran antes escuchando a la call, ¿vale? Y han comentado que han seguido monitoreando este último mes, pues, cómo estaba comportándose sus clientes, su pipeline, ¿vale? Sus proyectos. Entonces, están viendo que no van a poder mantener ese guidance que dieron y ahora ya, pues, prefieren, digamos, tirar más del lado conservador y hacer este ajuste del guidance, ¿vale? Digamos, ahora mismo son los únicos que están viendo de crecimiento, digamos, para el 2023. Luego tenemos otras empresas como Globan o Endava, que son, digamos, más optimistas, por así decirlo. Globan, en su guidance, en su último ha dado un 12% de crecimiento orgánico y un 4% inorgánico, mediante adquisiciones, ¿vale? Y Endava mantiene sus caídas de crecer al 16,25%. En mi opinión, pues, hombre, escucha, digamos, las call de las empresas y, digamos, hay como dos lados. Por un lado, vemos, digamos, que Nagarro y Epan pueden ser un poco más conservadores y Globan y Endava parecen, digamos, más optimistas que, bueno, al final, pues, que, digamos, trabajan en el mismo sector, digamos, unos son más fuertes en unos verticales que en otros, digamos, donde, bueno, porque es temiendo cosas diferentes, a mí me sorprende, digamos, un poco la visión que tiene con una de las empresas y yo no descartaría para nada que Globan no Endava a los próximos dos meses haga una revisión de guidance, ¿vale? Porque yo veo sus datos bastante optimistas viendo cómo está el mercado ahora mismo, ¿vale? luego otros KPIs que queríamos comentar, ¿vale? Para comparar, bueno, la tasa de atrisión, digamos, que la tasa de exerción de los empleados, ¿vale? Pues, si veis, son datos parecidos, todas entre el 12 y el 15%, ¿vale? Que son datos, digamos, bastante buenos, ¿vale? Y también un factor importante son, digamos, los grados de satisfacción de los clientes, ¿vale? Que pueden medirse en el NPC, ¿vale? Que es una métrica que utilizan, pues, como Nagarro, Epan, Globan, y veis, hay valores que van de 51 Epan hasta 65 Nagarro, incluso 83 Globan, que es la más elevada que hemos visto, ¿vale? Que también se utilizan como la CESAT, ¿vale? Que en Nagarro tiene un 92% y en Daba también tiene un 92%, ¿vale? Entonces, digamos, son empresas que están muy enfocadas, centradas en su cliente, ¿vale? Al final, ellos aportan soluciones a millas de los clientes, entonces, digamos, un factor clave está muy cerca de ellos, ve lo que necesitan y conseguir satisfacción, digamos, para que sigan confiando en ellos. Y luego, bueno, te hago unos comentarios de las últimas calls que tuvimos de Q1, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a Nagarro, pues, bueno, ellos comentaron, el tiempo ya lo hablamos, el tema de la revisión de guidance, pues, el tema creo que veían, que veían, digamos, pues, que la demanda sigue ahí, pero se ralentiza un poco el crecimiento y, bueno, este año, pues, que va a ser un año de transición, de, digamos, crecer poco, pero que es el siguiente, pues, seguir creciendo, ¿vale? Luego también comentaron, como sabéis, el tema de factor y que van a reducirlo, ¿vale? Porque, bueno, sabían que a los inversores les estaba gustando este tema, ¿vale? Y está, iba a reducirlo. También que habían recibido cobros de los clientes del centro público, ¿vale? Que los que me tratan de pagar, ¿vale? Y es el dato positivo que teníamos, ¿vale? En cuanto a Epan, pues, hemos tenido aquí los últimos comentarios que han hecho hoy, en la call de hoy, ¿vale? En la que, digamos, se ajustan los revenues, los ingresos de este año, ¿vale? Al rango entre 4,65 billion y 4,8 billion frente al anterior que había que era 4,95 o 5 billion, ¿vale? Y luego los IPS, ¿vale? Bueno, van a estimar entre 7,28 y 7,68 frente al anterior que era 8,11 y 8,31. Bueno, pues, si ahora habéis visto, ¿vale? Que el día de hoy, pues, se ha pegado un castañazo de pan que ha caído un 21% y ha arrastrado a las demás, a Nagarro, a Globan y a Andavas, se ha llevado por delante a todas. Bajando como entre un 10 y un 6% de las demás, ¿vale? Digamos, en mercados, sabéis cómo está y a la mínima que haces una revisión de guidance, pues, te lo castigan. Y, bueno, ellos también comentan en la call de hoy que ellos han tenido en los últimos 20 años, 10, 20 años, ¿vale? Han tenido pocos periodos en los que hayan tenido crecimiento secuencial negativo. Normalmente, esa situación de crecimiento secuencial normalmente duraba dos o tres trimestres, ¿vale? Entonces, ellos aquí han dicho que su estimación es que el, digamos, el regreso de crecimiento de la demanda no venga hasta 2024. Ellos estiman que lo que quiera de año va o de crecer o estar prácticamente plano, ¿vale? Pero este año, como ya comentaron de guidance, no van a crecer, ¿vale? Y esperan que ya 2024, Q1, incluso Q2, ya vuelvan a crecimiento, digamos, de años anteriores. También preguntaron por el tema si hay algún sector en particular que hubiera sido el más castigado. Pero, bueno, no han destacado ningún sector en particular que les haya llevado, digamos, o cliente que les haya llevado a hacer esta revisión de guidance, ¿vale? Pero, bueno, ellos siguen siendo positivos de cara a 2024 porque saben que este año va a ser un año de transición, digamos, y, bueno, intentar mantener su margen lo más o menos posible, seguir siendo, digamos, sacando beneficio, pero que hemos visto obligados a hacer este ajuste en el día de hoy. Y luego de Globan, un día de hoy que me pareció bastante chulo e interesante, ¿vale? Antes comentamos el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Todas las empresas han comentado en todas las calls más o menos el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Pero me sorprende mucho la parte de Globan, ¿vale? Porque ellos, en la call que hicieron hace casi un mes ya, hicieron la primera parte en la que explicaban la primera directiva, pues, los principales datos de la empresa, datos del Q1, ¿vale? Pero usaron, digamos, gemelos digitales del CEO, del CFO, de operaciones, ¿vale? En el que explicaban, pues, los datos principales, pero digamos, un gemelo digital, digamos, funcionando con Gerardo Coría, ¿vale? Esto es bastante curioso. Luego ya la parte de Q&A de preguntas y respuestas, ya sí que estaban ya los directivos reales, ¿vale? Pero, bueno, ellos hay, pues, que no hay importancia esa parte de inteligencia artificial, donde, digamos, están muy focalizados, ¿vale? Y creen que es un punto fuerte para, digamos, como que contábamos antes, pues, ser más eficientes, por así decirlo. Aquellos en proceso más repetitivos, que puedan ser, digamos, más automatizables, pues, digamos, de inteligencia artificial, ¿vale? para conseguir ser más eficientes, tener mejores márgenes, etcétera. Luego, ellos serán bastante optimistas con el crecimiento secuencial y estiman un crecimiento en Q2 de 5%. En algunos sectores que van a tirar más como financiero, medios, entendimiento, consumo, salud, etcétera. Entonces, bueno, esto, digamos, yo lo veo optimistas, pero, bueno, veremos a ver si se cumple lo que dicen. El tema del crecimiento, ya hemos comentado antes, bueno, quedándose orgánico y 4,5 de adquisiciones. Luego, en DAVA también aposta bastante fuerte por el tema de datos, de Big Data y también el tema de la IA generativa, ¿vale? También comentaron la última adquisición que hicieron de MoodBat, ¿vale? Y las pasiones que quieren hacer en Asia-Pacífico, ¿vale? Y en Middle East, ¿vale? También comentaron en el Q&A, ¿vale? El tema de la ralentización, ¿vale? Y sí que vieron que en diciembre del año pasado sí que estaba en el precio menos, ¿vale? Pero tuvo un pico, digamos, de récord en vez de marzo de este año, ¿vale? Entonces, sí que ven que ahora en final de marzo, abril, han tenido, digamos, ha vuelto a crecer, ¿vale? Pero estiman que, digamos, a partir de junio, ¿vale? Que ellos vuelvan a seguir creciendo. Entonces, como veis, vemos dos empresas que parecen más conservadoras en los Gairas, como Nagarro y Epan, y otras dos empresas como Glova y Endaba, que son bastante más optimistas de cara, digamos, a Q3 y Q4. Veremos a ver qué entiende la razón. Pero bueno, como veis aquí, pues hay división de opiniones. Sí, y respecto a Epan, que hoy ha sido bastante curioso. Bueno, respecto a Epan, quizá hay que matizar o puntualizar, mejor dicho, la situación que es la que se encuentra la empresa con todo el tema de Ucrania y la localización de sus empleados. que también es importante porque, claro, ellos, el revenue, el top line, tampoco les baja tanto, ¿vale? Sí, vale, les baja, pero tampoco les baja tanto, pero también es una cuestión de márgenes. Ellos van a sufrir, y ya lo han comentado, en márgenes, porque, han dicho en la call, no somos tan competitivos como antes porque ahora nosotros tenemos unos costes mayores de empleados versus los que teníamos antes porque, claro, están reorganizando toda la fuerza laboral y eso nos hace ser menos competitivos en el mercado. evidentemente, hay una reventización del sector, pero también tengamos en cuenta la situación de Epa y también hay una cuestión ahí de que muchos clientes, aunque, bueno, no sé hasta qué parte, es que es difícil cuantificar, pero también unos clientes por tema de risk policies, es decir, de que haya problemas con dónde están la gente que trabaja para ellos, en un país en guerra, no contraten con Epa. Entonces, también intentemos balancear un poco todo porque, el sector está sufriendo, sí, no está bajando, no está creciendo tanto, pero vamos, Epa tiene un track record impresionante y yo a largo plazo no creo que le afecte, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. A raíz de esto es lo que ha dicho en la conference, que es un player que lleva 20 años, bueno, que ha comentado que en los últimos 20 años pues que los periodos con crecimiento negativos han sido contados, ¿sabes? Esto es lo que decía Heredia, que es un sector con vientos de cola brutales y que yo creo que hay que ver de todo el sector cómo ha ido el crecimiento del sector versus el crecimiento de ventas y si el sector ha crecido un 10-15% y Epa ha crecido un 25-30% pues, ostras, es un punto pues que me lo apunto, ¿no? No, es una impresión y hay que probar como ha dicho Arturo pues, digamos, es donde estoy con y lo afectó pues, todo el tema de Ucrania, el tema de tener que reubicar a la gente, el tema de CSD, operaciones en Rusia, digamos, yo también valoro mucho y es de alabar, digamos, la agilidad de la empresa en esa transformación que han tenido que hacer, digamos, en este último año. Bueno, es una empresa, digamos, grande, con músculo, digamos, y que, bueno, así pues, los márgenes se resienten y es un tema, digamos, delicado, pero bueno, digamos, una empresa fuerte y que, pues, también se le suma el tema del sector cómo está, vale, digamos, es una impresión y tengo poca duda de que más allá adelante y, digamos, Y un pequeño, un pequeño inciso, yo no diría que son, es un tema de guidance y es un tema del sector, en realidad, para mí es un tema de la macro, yo creo que lo que estamos viendo aquí es un reflejo de cómo la economía se está ralentizando, y aquí el tema es que quizás es una especie entre comillas de indicador adelantado, ¿no? Cómo la economía empieza a ir un poco más regular y lo primero que hacen ciertas empresas es reducir este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, digamos que lo vemos primero en un agarro o en un epam que en las propias empresas para las que trabajan, que quizás venga el trimestre que viene en los números. Aquí es que, claro, hay que diferenciar, ¿vale? Casi todos los datos que hemos visto en la parte anterior están enfocados en transformación digital, que normalmente son servicios. Estas cuatro empresas en concreto son de ingeniería. Cuando estamos hablando de ingeniería, están haciendo cosas para que otros ahorren coste o para que otros mejoren su flujo. eso que conlleva que es capex de otras empresas. Lo que decía Capi, la macro se ralentiza, el capex disminuye y estas empresas que son las que más dependen de otras empresas son las que más lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en Daba comentaban el otro día que el problema que estaban viendo ellos es que sus principales clientes de Private Equity no estaban, no estaban haciendo ningún tipo de proyectos porque no, porque no estaban teniendo actividad, con lo cual los proyectos que estaban, lo estaban posponiendo. Y esto lo han repetido todas. Es posponer las cosas, no se están cancelando los proyectos, sino que se están dejando para más adelante, ¿vale? Entonces, en el futuro veremos una demanda además más fuerte todavía que la que se ha acumulado este año, con lo cual habrá que ver estos caídos de este año como son el año que viene, porque tampoco sabemos qué va a pasar en la segunda mitad del año. Si se siguen ralentizando las cosas o si ya empieza a haber la nueva rampa. Y, por cierto, lo de Globan con los avatares de la IA me parece una calentada, una forma de calentar. Sí, pues si te das cuenta los que más han decrecido orgánicamente, mira. Precisamente por eso, ¿no? De que no han crecido tanto han tenido que sacar algo. Claro, es que Globan tiene media, tiene a Disney, tiene ahí, y eso, claro, eso está fuerte de momento. Sí, sí. Pues bueno, Arturo, si nos puedes comentar algo respecto a todas estas compañías. Sí, la siguiente es, a ver, Infosys, yo principalmente, yo la traigo no porque se ha comprado del resto de empresas, sino porque creo que es importante conocer, al fin y al cabo, si tú inviertas en Alvaro, tienes que entender cómo funciona la fuerza laboral donde estás invirtiendo. Porque al fin y al cabo, esto es un negocio de personas y es súper importante entenderlo. Entonces, por eso yo recomiendo seguir a todas las empresas de IT, aunque no son de ingeniería de India, para entender las dinámicas que hay internet, porque me agarró contacto a gente que está en la universidad, me agarró una rutina triptiva, me agarró para salarios, hay inflación en India, o sea, que la entendamos y por eso es importante y también te da una visión un poco más genérica del sector, no tanto de ingeniería, pero bueno, genérica que también te sirve. Y bueno, aquí vemos un poco el guidance que es bajo, comparado, estas empresas no crecen tanto, digamos, como Nagarro, Endava, etcétera, pues crecen un 10, un 11, también a mí me recuerda un poco a las de IT francesas, están siempre en ese rango, porque ya, digamos, su momento pasó, entre comillas, y veis Infos y sus crecimientos eran brutales hace una década. Y bueno, vemos que el adquisition rate es bastante superior a Nagarro, teniendo la fuerza a la hora en el mismo sitio. A mí me gusta mucho esto compararlo porque te da idea de, oye, algo tiene que haber distinto en esta empresa en Nagarro. Y si veis las de las comparables están por ese estilo 20, 21, la alza que hubo en 2022 y 2021 de este parámetro. Y bueno, luego vemos aquí In-Earth Company que también ha crecido poco, cuartel sobre cuartel, mantenió, bajaron el guidance el 25 de enero, bueno, digamos que no bajaron el guidance, digamos que bajaron las estimaciones de los analistas, por dicho, y tuvo como ahí un pequeño profit warning que bajó bastante, y más o menos ha recuperado desde ese momento, cosa que es curiosa. Y también tiene el attitude rate muy alto, especialmente en Noruega y en Holanda. Están por 25, 30%, que es una barbaridad. Y en el resto de empresas anda sobre el de eso, 17, 18, pero, claro, digamos que son más altas que otras y aumentan. Esto también, estando en Europa me parece bastante alto, la verdad, sobre todo si comparas con otras empresas del sector, me parece bastante alto, pero bueno, también es lo que ha estado pasando en estos últimos años y es entendible, pero debería ir bajando. Y luego tenemos, bueno, Netcompany es una compañía danesa, perdón, y Bowet también ha crecido mucho, es una empresa que ha crecido mucho y no nos dan Gaidans, por desgracia, también Attitude Rate es bastante, bueno, es más o menos como en la media, empieza un pelín más, quizá porque está en Noruega, pues bueno, quizá algo tiene que ver, pero no nos dan Gaidans, que es el problema de aquí y luego tenemos a Kainos, que tiene mejor Attitude Rate, bastante bueno, de hecho, y ha decrecido un poco, pero el Gaidans que dan, aunque bueno, entendamos que es hasta el 30 de marzo, ellos no, o sea, no dan mucho Gaidans y el 30 de marzo, pues ahí tenemos ese Gaidans y no nos dan Gaidans para más adelante, simplemente hablan de que la demanda, pues va bien, digamos, y es, no tenemos mucha información y luego un poco, aquí vemos un poco también de otros KPIs, que el problema de estos KPIs es que empresas pequeñas no lo reportan, entonces, cuesta un poco, por ejemplo, Kainos da un 98, pero es una encuesta interna que no está estandarizada, entonces, a mí me sirve como guía, pero no me aparece una comparable, por ejemplo, InfoSys sí que la da, o Netcompany, por ejemplo, sí que te da un KPIs y bueno, más o menos para que IvoWeb también, para que entendáis el porqué de estos KPIs. Luego, un poco de comentarios, en general, podemos decir que Europa está mejor que Estados Unidos y también se ven empresas muy pequeñas, por ejemplo, yo que sigo mucho Haití francés, están bastante bien comparado con Estados Unidos, o sea, están bastante bien dentro de lo que se está desarejando el sector, que hay mucha incertidumbre, bueno, un poco, da una visión más general de que sectores van un poquito peor. Luego, Netcompany, a pesar de haber hecho una rebaja de las expectativas que en una rebaja de Gaia han tenido un buen inicio de año, han superado sus estimaciones internas, han aumentado los empleados, que también es algo importante, ver que empresas aumentan empleados, que empresas reducen fuerza laboral, y creen que la demanda sigue bastante fuerte. Os recomiendo que si queréis conocer más la empresa, el 1 de junio fue su capital de market y dieron un poco la visión de la empresa y su crecimiento, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta empresa está muy centrada en el sector público, si alguna llevo, alguna empresa que se conoce mucho, Epsilon, esta empresa tiene fuerza laboral en Grecia y tiene bastante contacto con el sector público, también tiene fuerza laboral en Polonia, a los que vienen Spirosoft, también es interesante para aquellos más pequeños, y bueno, os recomiendo que escuchéis el capital de market y hablaban de un crecimiento orgánico año a año, desde 2022 a 2026 de un 9%, un 11%, que comparadas con otras del sector no es muy alto, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos las valoraciones y haremos nuestra conclusión. Luego en Boguet, dime, perdón, no, dime, iba a hablar de Epsilon, que la comentaba. Sí, o sea, yo no la conozco mucho, pero sé que es una empresa griega, supongo que estará bastante, también tendrá empresa, sector público, ¿no? Bueno, está más enfocada en pequeñas, pequeñas empresas y hacer proyectos con empresas medianas, pero no, del público no tiene, no tiene mucho. O sea, público, por ejemplo, sí sé que tiene todo el tema de las elecciones de Grecia, por ejemplo, eso sí que es un, pero claro, eso es cada mucho. Ok. Bueno, pues interesante, es que no la conozco, pero bueno, sé que mucha gente la sigue y bueno, es interesante. Luego, respecto a Boguet, es la que más ha crecido de todas estas y bueno, súper fuerte la digestivización en oil and gas y en energía y en el sector público también. Entonces, al contrario que muchas del resto de empresas pues han tenido un comportamiento peor en bolsa, digamos, pues esta empresa se ha mantenido bastante fuerte. Pero bueno, también aquí de esta empresa no me gusta, o sea, a mí personalmente, a alguno haga su due diligence, no me gusta que está muy centrado en un sector cíclico, muy cíclico, de hecho, y luego la concentración de los clientes que también es bastante elevada para mi gusto, que un 20% de los clientes sea casi 71% de revenue. Bueno, es una cuestión a vigilar. Es verdad que es una empresa pequeña, pero bueno, es una empresa interesante cuanto menos y si alguno no la conoce, pues bastante interesante. Luego de Cainos, digamos que tiene dos patas de negocio, está Workday, ¿vale? No sé si conocéis la plataforma, pues ellos hacen como su Workday para cada empresa, que es para cuestiones del empleado, de gestión de empleadas, etcétera, y luego tienen la parte más de digitalización. No nos dan mucha información, que a mí me es una pena porque, oye, sería interesante, pero bueno, dicen que la demanda en UK, que así en contra de que se habla mucho, sigue bastante fuerte, que también lo escuchan otras empresas y, oye, pues está interesante de conocer. Y, bueno, el sector público sigue bastante fuerte. En general, todas las empresas del sector público europeas, que tienen una parte del sector público, van bastante bien. Por todo lo que comentó Heredia, justamente también. Y, bueno, y luego ya pasando a la siguiente slide, ya es una visión, digamos, más global. Perdona, si podemos volver un poco para el tema de estos servicios IT. Un par de empresas que sigo, una española ha dado un crecimiento, una guía de un crecimiento de un 33% y está enfocada a servicios, ¿vale? Esta sí que de verdad que es de servicios. Y otra de Francia, que lo mencionaba, que está muy relacionada con todo el tema de la transformación de, ¿cómo se diría? De las instituciones europeas, ¿no? De Bélgica. Sí, de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. Todos los programas que ellos usan y demás, eso han dado un 15% de guidance y lo han mantenido después de los resultados del primer trimestre. Yo lo que veo, a lo que voy y a lo que veo es que las de servicios sí que están siendo capaces de capear el temporal. Totalmente. Y las de ingeniería son las que no. Por eso hacía la puntualización antes de que las empresas de ingeniería que son capex para otras. Mientras que estas de servicios yo creo que las veo que son fundamentales para sus clientes. Porque son clientes que están atrasados y si no hacen ellos, si ellos no se modernizan y sus competidores sí, se van a quedar completamente fuera del mercado. Entonces, por eso creo que aunque haya recesión en el sector de servicios se va a seguir creciendo. Sí, y de hecho lo ves en muchas empresas, lo que he dicho en empresas francesas. Vale que, a ver, es como todo. Tienes menor crecimiento, tienes peores márgenes, pero bueno, en esta época pues bueno, tienes al menos, especialmente en Europa que yo es lo que yo sigo, tienes una, digamos, mayor estabilidad del revenue, mayor estabilidad del negocio. Eso sí que es verdad, pero claro, tampoco, o sea, al final depende como todo, cuánto pagues. Si a mí una empresa que está pasando un mal momento me la ponen a per 15, una empresa que crece poco y que siempre va a crecer poco me la ponen a per 20, pues bueno, eso al final elegir, ¿no? Y también sobre el tema del sector público también hay que tener en cuenta que aquí los márgenes de muchos de servicios también se van a ver un poco lastradas porque al final estos son concursos públicos. Se está luchando mucho por márgenes y pues son contratos fijos. Así que ojo con los márgenes de esas empresas que tienen mucho sector público dentro de las verticales. Y recortemos lo que pasa con el sector público, tardan mucho en pagar, de cualquiera se siente. Sí. Paga, pero tarde y mal. Y sin interés. No como a ti cuando te haces una liquidación de hacienda. Bueno, después de este cascarrillo creo que ya podemos pasar a la última que es un poco digamos el sector, bueno, estas empresas que hemos hablado digamos en números, ¿vale? Como comentamos en el anterior programa la forma más sencilla de hacerlo es con Evita y a la hora de comparar es la más sencilla que no es la más perfecta pero bueno es la más sencilla y te da un poco de visión de todo. A ver, si vemos un poco los crecimientos para 2023 pues bueno, digamos, me distorsiona un poco pero en el sentido de que ellos acaban su fiscal year en junio pero bueno, lo tenemos que poner porque al fin y al cabo es el guidance pero bueno, los analistas para el año siguiente digamos de junio 2023 a junio 2024 estiman un 7,5 de crecimiento el top line entonces bueno, para que veamos que ahí los analistas le ajustan un poco lo que a otros le ajustan en el año fiscal entero pero bueno, en general vemos que los crecimientos no son precisamente altos para el año 2023 luego para el 2024 siempre se aplica lo del buen analista que si ahora está todo mal en el futuro estará todo mal y bueno, o sea, te aplican crecimientos algo mayores pero no te aplican digamos los crecimientos de ese CAPEX que se ha pospuesto digamos, entonces también hay que tenerlo en cuenta y luego pues luego de crecimiento de EBITDA pues bueno, vemos que EPAM NETCOMPANY baja NARRO también baja entonces vemos que hay un poco de diferencias, ¿vale? pero a mí lo que yo me quiero quedar es un poco con las valoraciones que al fin y al cabo cuando nosotros compramos es que estamos comprando ya que precio y más o menos los margen ¿vale? porque si yo me agarro o si me agarro con el resto del sector sí podemos ver que hombre hay un descuento bastante importante ¿vale? bastante, bastante importante cada uno entenderá el por qué o por qué no es pero el descuento ahí está y cada uno tiene que decidir tomar sus decisiones y luego vemos que sí que es verdad que por ejemplo puedes decir bueno, está en una acción inferior de EBITDA porque los márgenes son inferiores de EBITDA ¿vale? te lo compro pero por ejemplo hay empresas yo que sé Pobet vale, que más pequeña pero tiene un EBIT margin de un 12,6 o Net Company tampoco tiene un margen EBIT enorme y está en avalaciones de 14 o 12 es que más o menos en el sector pues 12, 14 7,5 son avalaciones razonables no son extratosféricas ahora el sector está en la mayoría en una avalación razonable y bueno y aquí vemos las diferencias que cada uno tomará sus decisiones acorde a lo que considere y bueno y no sé yo más o menos la idea que tengo o mi visión del sector es bueno vienen malas dadas no pasa nada el sector es así decrecerá o no crecerá este año y en los años siguientes se volverá a crecer y al final es como todo el mercado te pone un múltiplo menor porque supone que tu crecimiento en los próximos años siempre va a ser menor etcétera etcétera cuando se ha demuestrado históricamente y tenemos los datos que demuestran que no es así pero bueno así es el mercado y lo bueno de esto es que hay que aprovechar y así se hace dinero cuando nadie quiere comprar básicamente y es el día más fácil del mundo que lo que hay que tener es uno paciencia dos actuar con lógica y razonamiento y ver cómo va yendo las cosas es el más fácil y a la vez el más difícil yo diría la paciencia es la cosa que no tienes que hacer absolutamente nada no te requiere hacer nada ya has hecho el trabajo y es lo que más nos cuesta todo porque estamos el día mirando que si sube dos un tres y a ver yo no soy psicólogo pero os digo que os vais a volver locos ¿vale? no sé que es como si un cliente me pregunta ¿cómo va mi procedimiento? pues no lo sé espérate hay que tener paciencia en la vida para que esa función entonces bueno no sé si el resto queréis dar un poquito vuestro comentario sí es sobre todo ver o sea el horizonte temporal y saber dónde venimos y un poco dónde queremos ir al final es lo que ha dicho la conference call de EPAM que es un sector que en los últimos 20 años pues ha ido muy bien y que ahora estamos digamos en esos años que son de la demanda bajos o un crecimiento negativo y que hay que ser consciente que bueno que al final es una cosa de un año dos años bueno más un año que dos ¿no? pero que todo puede ser y hay que y ahora son las valoraciones atractivas y no las valoraciones del año de hace dos años por ejemplo ¿no? y es el momento pues que hay que poner las semillas ¿no? y poco a poco pues pues darán el resultado ¿no? pero sobre todo es paciencia es paciencia ¿no? ¿con la ingeniería o Beko? yo ya lo he dicho antes y que la ingeniería supone CAPEX para otra empresa con lo cual en recesiones va a sufrir más digamos que este año pues bueno es un año de transición sé que vamos a llamarlo así ¿vale? bueno digamos se estima y solamente pues a partir del 2024 pues se vuelve digamos ese crecimiento que muchas veces pasa cuando tienes un año digamos que que nos invierte al año siguiente digamos pues esa demanda vuelve no devolve pero casi digamos entonces yo espero que el 2024 el 2025 pues la demanda sea fuerte es un año como este que tenemos a empresas de esta calidad a estos precios pues esa hora cuando hay que aprovechar para para ampliar para agriposición si te gustan te gusta el sector lo estudias te gusta en el caso lo tengo tengo muy claro realmente psicológicamente es difícil cuando verás empiezas cayendo este año cuando ves que dan caídas que no van a crecer que van a decrecer esperamos si abres un poco la perspectiva más a largo plazo y ves el sector como los comandantes que va a seguir creciendo los próximos años pues si te ofenderá a pesar con descuento en oferta pues hay que aprovecharlo y es lo que estamos haciendo y remarcarlo de la IA que esto no va a hacer más que optimizar los procesos de las empresas que no se va a acabar gente dice que es una amenaza pero al revés para mí eso es una oportunidad que va a tener para mejorar los procesos ofrecer digamos a sus clientes también mejorar sus interfaces mejorar los procesos yo creo que es una oportunidad son empresas que han convivido con muchísimo cambio de tecnología y ahí están siempre las punteras porque hablando de las de ingeniería porque son ingenieros son los primeros que se adaptan a los cambios sí que llevan años ya trabajando con el tejer edificio en el 2016 en el 2017 se llevan años trabajando ya con eso y que cuando vino cuando vino internet muchas de estas empresas estaban ya fundadas y estaban trabajando y supieron adaptarse y vieron los nuevos modelos y en fin tienen gente muy capaz todas bueno y al final es lo de siempre ¿no? la sensación de que aparece algo nuevo iba a cambiar todo y demás y luego todo es prácticamente lo mismo siempre hay muy pocas cosas que realmente cambien la forma de funcionar o de trabajar o de moverse o de ocio ¿sabes? respecto a todas las que parece que podrían hacerlo o que se dice por ahí que podrían hacerlo entonces sí yo estoy de acuerdo con vosotros que que eso hay que tener paciencia por un lado y no volverse loco con el minuto y resultado ¿no? entonces yo creo que vídeos como este lo que hay que tener es paciencia pero sobre todo también información ¿no? yo creo que es lo que lo que tratamos de hacer con este vídeo y a partir de ahí que cada uno que cada uno tome sus propias decisiones en mi opinión exacto que hay que estudiar sí hay que estudiar total y por cierto bueno pues la explicación del goodwill y cómo llegan estos compañeros a ese nivel de la locura algo más que creéis se le contestan con datos con información y aportando todo lo que se aporta aquí que es bestial y es lo que hay que hacer sí al final es una buena combinación que yo creo que tenemos cada uno pues nuestro track record ¿no? y que cada uno pues tiene un punto fuerte ¿no? que el otro uno tiene y por ejemplo la parte de heredia a mí me parece brutal ¿no? porque ya al final vengo más de la parte de finanzas de valoraciones y consultoría y esta parte pues la he hecho mucho de menos ¿no? que es por esta parte que la he hecho de menos y me encanta ¿no? ver toda esta parte de heredia o sea que muy bien muy bien muy contento a mí me pasa lo mismo cuando os ponéis a hablar tan profundo de contabilidad bueno creo que Capi quiere ya no no si no si no hay nada más bueno simplemente por un lado saludar a Alejandro Esteban al padre de todos que además tuve la suerte de entrevistarlo como sabéis hace nada algo que como podéis imaginar ya vamos buscando toda la vida básicamente y son muchas empresas que él que él siga así que le mandamos un saludo desde aquí luego a la gente el like ya veis casi dos horas de este programa el nivel de detalle es algo que no vais a encontrar en castellano y probablemente incluso no sé si en inglés se puede encontrar algo parecido a esto pero pero lo dudo mucho y y para que os hagáis una idea Arturo Gerard Heredia Gecko han estado trabajando en esto durante semanas pero semanas y semanas han estado trabajando tenemos un grupo donde donde comentamos este tipo de cosas y y os digo que el nivel de esfuerzo que han puesto para vosotros para que podáis acceder a esta información de forma abierta y totalmente gratuita ha sido enorme así que yo creo que lo mínimo es seguirles en Twitter lo mínimo es dar un like a este vídeo comentar y suscribiros al canal y también podéis encontrarles en el Discord de Momentum así que os doy las gracias otra vez a los cuatro y espero que este sea solo un vídeo más de muchos que vengan por el camino gracias muchas gracias a todos muchas gracias un saludo cuidaos cuidaos gracias